Michoacán es un estado en donde se reencuentra la vida y la muerte y no menciono esto por la violencia que azota a este estado sino por el culto y la forma de rendirle homenaje a esta etapa del ciclo de la vida. Lo cierto es que durante la celebración de todos santos si quieres encontrarte con la muerte solo tienes que hacer una cosa, visitar el bello estado de Michoacán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cualquier lugar tú te encuentras con la muerte. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta manifestación debes tener amplio criterio sin caer en el fanatismo. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta y profesiones, solo que para admirar esta actividad. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta manifestación. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta y profesiones, solo que para admirar esta actividad. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta actividad. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta actividad. La muerte está representada de todas maneras y profesiones, solo que para admirar esta actividad. Cabe mencionar que este recinto es visitado por miles de personas para admirar las grandes y majestuosas ofrendas que se montan a través de los altares, claro sin escatimar recursos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, Tan arraigada está esta costumbre de nuestros ancestros que el día primero de noviembre por las calles de la comunidad de Zinzunza desfilan arcos adornados para arreglar las tumbas de quienes fallecieron durante el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Este recorrido es acompañado con música de banda y desde luego música típica hasta llegar al templo. Desde luego el olor a copal e incienso inundan este recorrido. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Lo que llama la atención es que en los mismos sepulcrios se colocan flores, alimentos y muchas velas y veladoras que de acuerdo a la fe se cree que esta luz ilumina el camino de las ánimas a su regreso. No. No, no. ¿Cuánto luz le ponen al difunto? Pues es que es la familia, la familia es muy numerosa, tanto hijos como nietos. Y los hermanos ya no tienen eso, ya quedaron nosotros con los hijos, pues aparte los nietos. ¿Cada uno aporta veladoras? Sí, cada uno. ¿Y qué es para usted, señora, el hecho de venir aquí a convivir con sus muertos? Sí, porque es mi madre y mi padre, por eso ya que Dios me da licencia, vengo yo a verlos. ¿Lo hace con todo cariño? Sí, cómo no, allá tengo también la tumba también, en mi casa tengo la tumba también de los dos. Igualmente, como ve aquí, la tengo ahí en mi casa. Qué bueno. Desde que Dios me da licencia. Oiga, ¿y a usted no le da miedo la muerte? No, sé que nos va a llevar. ¿Le gustaría que la recibieran así o mejor? Pues ahí los hijos sí tienen voluntad, eso ya depende de ellos, porque yo ya voy a estallar a agua de tierra. Es la noche del primero de noviembre en que se velan los panteones. Es la noche que nadie duerme, porque llegan muchos turistas nacionales e internacionales. Oiga, señor, ¿para quién es esta tumba que está arreglando? Es para mi abuelito, es de mi abuelito y mi abuelita que están aquí juntos. ¿Cuánto tiempo tiene que murieron? Mi abuelito tiene como 42 años. Oiga, ¿y qué es para usted venir a esperar a sus seres queridos aquí? Pues pensamos que ellos vienen aquí a visitarnos cada año, cada 2 de noviembre. Sí, pues ya. Y hay que esperarlos así. Sí, hay que esperarlos con fruta, con comida que a ellos les gustaba. Con pato, con fruta, manzana, plátano, uvas, sus veladoras, la luz. Y todo eso nos dejaron de creencia, pues ellos. Aquí y en este momento, las emociones se confunden. Pues aunque pareciera que hay alegría, en el fondo del corazón hay tristeza. Y cuando pareciera que hay tristeza, hay alegría. ¿Y qué es para usted velar a sus difuntos aquí? Vamos a venir a esperar a los segundos. ¿Usted cree que venga? Sí, a los segundos, sí. Es la tradición que una tía. ¿Qué le trae en la canasta, señora? Este, pan, este, fruta, lo que a él le gustaba. ¿Y hace mucho tiempo que murió? Sí, ya lleva como unos 20 años. ¿Y todavía lo recuerdan con cariño? Sí, cada año, cada año. Es el único año que nos vienen los muertos, seguro. Toda la noche, los familiares de los difuntos velan las tumbas, donde yacen los cuerpos inertes, y comparten con sus amigos y familiares desde el tradicional ponche hasta el mole. ¿Qué es para ustedes esperar a sus difuntos aquí, así en el panteo? Pues una cosa muy bonita, porque es una vez al año, nada más lo que vienen ellos. ¿Usted cree que vienen ellos? Pues al menos yo sí creo, yo sí creo que vengan. ¿Y aquí duermen ustedes? Esta noche sí, esta noche sí, que dormimos, no nos dormimos, nos quedamos así de pie. Sí, por eso aquí, este muchacho que está ahí, es un hijo mío, se murió en Washington, y de allá me lo trajeron ya en el cajón. ¿Y pues usted cree que no lo voy a recordar? Tengo que recordarlo. Siento triste, pero pues de todas maneras, pues tengo que recordarlo. Allá en Washington, ¿él trabajaba en qué? Trabajaba, pues no les sé decir para qué le miento, que trabajaba, pero allá estaba él. ¿Y aquí pasan la noche? Sí, aquí pasamos la noche. Vemos que tiene ahí unas ollas, ¿qué es lo que tiene ahí? Ahí tengo ponche y aquí tengo frijoles para almorzar en la mañana. Eso es lo que estoy cociendo. Pero al mismo tiempo es motivo de gusto, de alegría. Pues sí, porque es una vez al año cuando nos inculcan que ellos vienen y nosotros lo creemos. Pero aunque pareciera que todo es tristeza, no es así. También hay alegría, hay música y mucho ambiente. Pero cuando vuelvas, no me hallarás a ir. Pero ya no me hallarás a ir. Pero ya no me hallarás a ir. Pero ya no me hallarás a ir. ¡No me hallarás a ir! Y la salita y tu barra ir y estarás dormido. Para quienes no tenemos esa forma tan peculiar de velar a nuestros muertos, es asombroso ver cómo la creatividad también se manifiesta en adornar las tumbas, como esta imagen donde aparece Jesús abrazado por su madre, o esta bicicleta de alguien que formaba parte de un club ciclista, o como estos padres que llevan los juguetes que les gustaban en vida a sus pequeños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.